Estás teniendo problemas con tu estudio personal de la Biblia. Has comenzado a estudiar, pero estás como trabada, no pasas del primer paso y no sabes qué hacer. Bueno, hoy te voy a dar tres consejos para tu estudio personal de la Biblia. Bienvenidos a mi canal, yo soy Nelly Vizcarrondo, y quiero traerles estos tres consejos porque lo he experimentado muchas veces y hace unas cortas semanas nuestras mujeres de la iglesia local comenzamos a estudiar con ellas el libro de Santiago en nuestra página de este, en nuestra tienda. Tenemos la guía de Santiago, un recurso nuevo que hemos sacado para todas ustedes, así que pueden ir, el enlace va a estar aquí abajo para que puedan conseguir esa guía de estudio. Una de las cosas que me he dado cuenta ahora que comenzamos este proceso con ellas es que los mismos retos o los mismos problemas que yo tuve cuando comencé a estudiar la palabra del señor de esta manera, utilizando el método inductivo, son los que ellas están teniendo. En base a eso, tuve que hacer varias cosas para darles un poquito más de luz a ellas y dije, bueno, voy a convertir esto en un video en mi canal porque creo que si mis hermanas de nuestra iglesia local están pasando por, ¿verdad?, estos problemas o estas dificultades, puede que otras hermanas también los estén pasando. Así que voy a darte tres consejos, yo los llamé consejos, pero en realidad son tres problemas que nosotros enfrentamos cuando estamos estudiando la palabra del señor y qué es lo que debemos de hacer. Lo primero es que estudiar la Biblia, aprender a estudiar la Biblia correctamente, es una disciplina espiritual, ¿no? Y eso debes de tenerlo claro porque si no vas a querer acercarte a la palabra del señor de una manera incorrecta y se te va a hacer mucho más difícil. Entonces, debes de ver el estudio de la palabra del señor como una disciplina, ¿no? Una disciplina espiritual en este caso. ¿Qué es una disciplina espiritual? Bueno, son prácticas que se encuentran en las escrituras para promover nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, servir, aprender, participar en ciertos ministerios, etcétera, muchas cosas. Todas esas cosas son prácticas, son cosas que nosotras hacemos para nuestro crecimiento espiritual. Así que el estudiar la palabra del señor es una disciplina y crear una disciplina desde cero, toma mucha práctica y mucho tiempo. Uno de los retos que nuestras mujeres se han enfrentado es que piensan que porque ya saben ciertos pasos, ya saben estudiar la Biblia. Y cuando van a poner esos pasos en práctica, se bloquean. Y no saben qué hacer, aunque tienen el conocimiento. Y es que no podemos acercarnos a la palabra del señor solamente para pasar ciertos pasos, o solamente para correr una guía y contestar preguntas, porque no hemos hecho absolutamente nada. El propósito de las disciplinas espirituales, y en este caso, la disciplina de aprender a estudiar la palabra del señor, no es tanto lo que hacemos, el proceso, sino lo que nosotras venimos a hacer. Nosotras, a través de estudiar la palabra del señor, somos cada vez llevadas un poquito más a la imagen de nuestro señor Jesucristo. Ese es nuestro fin. Mi fin no es estudiar la Biblia, ese es un fin intermedio. Mi fin principal es ser conformada a la imagen de mi señor a través del estudio de la palabra del señor. Porque es la palabra del señor lo que el Espíritu Santo va a utilizar para aplicarla a mi vida y que yo pueda crecer. Entonces, no es tanto lo que hacemos, sino lo que venimos a hacer a través del estudio de la palabra del señor. Ese es bien importante que lo tengas bien consciente, porque si no, vas a querer enfocarte solamente en el método, y cuando no puedas poner cientos pasos en práctica, vas a chocar, te vas a frustrar y vas a abandonar el proceso. Y esto toma tiempo, esta disciplina toma tiempo. Aprender a estudiar la Biblia y más, si estás siguiendo un método, como en el caso de nosotras, estamos siguiendo el método inductivo, toma mucha práctica, muchas semanas, muchos meses, pero con disciplina todo es posible. Así que, los tres consejos que te voy a dar rapidito. Número uno, es que busca entender el texto. Muchas de las cosas que yo veo en las mujeres que me hacen preguntas y se me acercan, Nelly, estoy estudiando, pero no puedo contestar esto, no puedo contestar lo otro, no entiendo esto, no entiendo lo otro, es que se acercan al texto para leerlo y contestar unas preguntas. Error. Nosotras no nos acercamos al texto para contestar preguntas. Claro, nosotras, si tú eres como yo, venimos del sistema escolar y el sistema escolar nos enseñó a que nosotras leíamos una historia o leíamos algo de algún libro para buscar contestar luego ciertas preguntas, ya que nos fueran a dar un examen o ya que tuviéramos que hacer una asignación. Entonces, buscábamos solamente para contestar preguntas. En la Biblia no hacemos eso. En la Biblia buscamos leer para entender. Yo quiero entender qué es lo que el texto me está diciendo, ¿no? Yo quiero entender qué es lo que ese escritor quiso decir con lo que dijo, ¿no? Entonces, eso es en la observación. Yo observo el texto. Yo quiero entender ese pasaje cuando el Señor dice que, ¿verdad? Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No dejó la mente afuera. Para tú poder estudiar la palabra del Señor, necesitas tener tu mente en el texto. No puedes acercarte a la escritura con tu mente en muchas cosas porque entonces no va a funcionar. Así que, busca leer entendiendo lo que el texto está diciendo. Busca la línea. ¿Qué es lo que el escritor le está diciendo? ¿Qué quiso decir? Busca entender, busca saber qué fue lo que él le estaba diciendo a su audiencia principal, ¿no? Y esto me lleva al siguiente consejo que es, ten siempre presente la audiencia original. La Biblia no se escribió principalmente para nosotros. Sí se escribió para nosotros, pero no principalmente para nosotros. Voy a darle el ejemplo del libro de Santiago. Cuando Santiago escribió, Santiago no escribió para Nelly. Santiago no escribió para ti. Santiago, como autor humano, ¿no? Escribió para una audiencia en específico. Él escribió pensando en unos hermanos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe, ¿no? Él escribió con eso en mente. El autor original de la Biblia, que es nuestro Dios, mandó a Santiago, inspiró a Santiago a escribir, pero Dios tenía un plan más allá de la audiencia de Santiago, que éramos todos nosotros, no todos los que hemos escuchado la palabra del Señor. Entonces, es bien importante que tengas la audiencia original en mente, porque eso te va a ayudar a ti a que, ya que vas leyendo, puedas entender por qué el autor le está diciendo lo que él está diciendo a su audiencia original. No leas un verso y diga, oh, porque Santiago me está diciendo que yo debo de enfrentar las pruebas de esta manera. Santiago no te lo está diciendo a ti. Santiago se lo estaba diciendo a ese grupo de personas a que él le estaba escribiendo. Entonces, no quieras aplicar a ti sin primero tomarlo como él se lo dijo a su audiencia original. Así que mantén la audiencia original siempre en mente. Y tercero, y yo creo que este es el más importante, el primero y el tercero, es que debes meditar en la palabra que estás estudiando. No tomes un verso y lo leas por la mañana y luego ya no pienses en él. No es como que lo leí en mis cinco minutos de devocional por la mañana y ya no toco más ese texto. No, debes de volver a leerlo y volver a leerlo y escúchalo en otra versión y escúchalo cuando vayas en el carro y escríbalo en una sticky note y ponlo en un lugar donde tú pasas mucho tiempo. Quizás estás como yo, que estás en la casa y tengo que fregar varias veces, pues lo pongo en una sticky note y lo pego y lo repaso y vuelvo y lo leo. Tienes que meditar en el texto bíblico que estás estudiando porque te va a ayudar a poder entenderlo cada vez mejor. Yo quiero entender el texto. No, ese es mi fin. Yo quiero entenderlo. Entonces debes de procesarlo. Lo contrario a meditar, ¿verdad? Que es como otras religiones lo enseñan, que es vaciar tu mente y no tener nada. La palabra del Señor nos enseña lo contrario, que es llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Entonces lee el texto, escribe el texto, escucha el texto, medita en el texto, di el texto, háblalo, háblalo. Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a mis hermanos en la dispersación. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No, di el texto y vas a comenzar a memorizarte y vas a comenzar a familiarizarte con el texto y vas a comenzar a saborearlo y entenderlo. No, porque estás meditando una y otra y otra vez en el texto. El texto va a venir a ser parte de ti, se va a hacer vivo dentro de ti. No tomes el texto y lo leas una sola vez y luego lo eches para el lado, porque eso no es meditar en la palabra del Señor. Tienes que saborear ese texto, ¿no? Así que estos son los tres consejos. Número uno, debes de buscar leer para entender. Yo me di cuenta que yo no sabía leer. Yo sabía juntar vocales con consonantes y hacer sonidos y leer palabras. Pero no buscaba leer para entender. Debes buscar leer para entender. Debes tener la audiencia original en mente siempre. Y debes meditar en la porción bíblica que estás estudiando. Yo espero que estos tres consejos te ayuden como nos están ayudando a nosotras con las hermanas de nuestra iglesia local a poder acercarte al estudio bíblico de una manera correcta y que puedas disfrutar este proceso de crear esa disciplina espiritual de estudiar la palabra del Señor a diario. Gracias por estar aquí. Déjame saber en los comentarios cuáles retos son los que estás enfrentando tú. ¿Cuáles son esos problemas que tienes al momento de acercarte a estudiar la palabra del Señor? Quizás pueda hacer otro video contestando algunos de los problemas que ustedes están teniendo y darle algunas ideas. Quizás problemas que tú estés teniendo los he pasado yo, los han pasado algunas de mis hermanas. Y podamos darte algunos consejos para ayudarte en tu estudio de la palabra del Señor. Leo esos comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.